¡Suscríbete! Llegando a este último fin de semana de enero, claro, se nos está terminando dentro de muy poquitos días este mes de enero que, bueno, ya llegará el momento del balance del mes entero de la temporada turística, ¿no? Pero desde ya, todo lo que sabemos que ha sido inferior, ha sido con menos turismo que años anteriores, eso es así y no nos podemos equivocar en esta información. Todos lo están diciendo. No ha sido tampoco tan mala, porque eso también lo tenemos que asegurar. Ha sido más o menos buena. Pero bueno, esto ya, como les digo, al finalizar el día 30 o 31, ya llegará el momento de los balances de temporada de enero y después se viene un febrero mucho más corto, con un fin de semana que viene bueno para la cumbre, por la fiesta electrónica, por otros eventos que van a haber y en la zona también, después de la semana de carnaval y me parece que febrero va a ser muy, pero muy corta. Bien, vamos a comenzar difundiendo eventos, más allá de la información en general, noticias que podemos dar en este programa y en estos programas de verano que estamos teniendo en esta temporada. queremos ir compartiendo con usted notas que hemos ido realizando, grabando durante la semana para promocionar eventos. En esta oportunidad hemos estado con esta escritora y cocinera que promociona este evento que se va a llevar a cabo el próximo martes aquí en la sala Carafa de la Cumbre. Les presentamos. Sí, bueno, somos algunos autores de estos libros, que bueno, traemos esto que es que la información nos hace libre y nos empodera, porque sabiendo lo que comemos, teniendo acceso a ese tipo de información podemos hacernos cargo de nuestra salud y ser soberanos de todo lo que vamos a, los procedimientos o de medicinas que vamos a tomar, o la misma comida que es salud, si la comemos con conciencia. Entonces, bueno, ese es el planteamiento de los autores que estamos convocados. Perfecto, perfecto, claro, claro, la temática es esa entonces, es la cocina, el comer bien y todo volcado a estos libros que van a ser presentados, me imagino, ese martes 30. Sí, más que una presentación es la experiencia de los autores e informar y contar acerca de todo lo que tenemos en esta región de alimentos, que la mayoría son alimentos directos de la naturaleza que no tienen tratamiento y que podemos poder, salimos a cosechar o compramos a productores de la zona. Entonces, bueno, está Luis con alimentos del monte, está, bueno, está autora Laura que hace con hongos del centro argentino y podemos reconocer todos los hongos comestibles de nuestra zona. Mirá, qué bueno. Y, bueno, también está, ahora no lo tenía el libro de Luis y si no, bueno, el mío. ¿Cómo se llama tu libro? La mujer del maíz, recetas sabias. La mujer del maíz, recetas sabias. Ahí estamos viendo aparte la placa. Exacto, que están todos los autores. Bueno, Julio, por ejemplo, tiene su libro Comer para sanar también, bueno, donde él nos trae su tratamiento y su protocolo con el cual sanó una enfermedad que le habían dicho que era incurable y él hace 30 años ya que a través de la alimentación se sanó y, bueno, nos cuenta y nos comparte para poder nosotros también. ¿Comer sano es comer los vegetales directamente a la tierra? Contame dos minutos más. Sí, es no a lo procesado y aprender a poner un poco de entusiasmo y voluntad en la cocina con algunas cositas que pueden ser de nuestro entorno porque el 80% de lo que tenemos en nuestros jardines es comestible, ¿sí? Entonces, si salimos a recorrer, y más los que vivimos en las sierras, podemos salir a comer para nuestras verduras, nuestras ensaladas, nuestras tartas. Y, bueno, y en mi libro, por ejemplo, también tenemos las técnicas como para... Mirá qué interesante. Virginia, vos estás viviendo... Es una primera parte de esta nota que hacemos durante la semana aquí, en este mismo estudio. Es una invitación para todos ustedes, gente de la cumbre de la zona, que asistan el próximo martes a la Sala Carafa. Libros que sanan. El lunes les presentaremos la continuación de esta interesante nota. Vamos a cambiar de tema y de localidad. Nos vamos a la ciudad de La Falda. Se llevó a cabo el fin de semana pasado, el día sábado, un remate, una subasta, en realidad, pública, de motovehículos. Motocicletas, la mayoría de ellos, que se han ido secuestrando a través de un largo tiempo en la propia municipalidad. En notas anteriores, el propio Secretario de Gobierno y el Intendente, alguna vez, Javier Diamingen, nos habían estado anticipando de los controles vehiculares, de lo bien que ha estado funcionando el sistema de seguridad, ojos en alerta, y la cantidad, por ahí, de motos que son secuestradas por diferentes infracciones de gente de La Falda y de la zona. Y se tomó la determinación de realizar este remate público. Sí, bueno, el año pasado, más o menos en agosto, realizamos una ordenanza con el fin de hacer remate de motocicletas, creo que motovehículos. Creo que te lo he comentado varias veces, que los depósitos se nos llenan de vehículos. Bueno, en dos meses, 85 motos secuestradas. Entonces, hicimos una ordenanza para tratar de liberar estos depósitos municipales, los cuales están saturados. Se pudo realizar con esto, una ordenanza de remate público, de dación en pago, de adquisición de vehículos, varias cuestiones que le hacen la normativa, los fines, pues, llevo lo de delante. ¿Esa ordenanza fue aprobada por unanimidad, o cómo fue el criterio de los consejales? Fue aprobada, no me recuerdo bien, pero creo que fue, claro, fue el consejo anterior, ¿no?, de la gestión anterior, creo que fue aprobada por unanimidad. La pusimos en práctica, la idea era hacerlo, el remate público, el 20 de diciembre. Después decidimos, como no nos daban bien los plazos, decidimos estirarlo al 20 de enero, un día sábado, y bueno, el día sábado, a las 10 y 30 horas, se llevó a cabo el remate, remate público, de los cuales se remataron 18 lotes, de los cuales se vendieron los 18. Estamos muy contentos, porque nos colmó las expectativas, ¿no? O sea, un ingreso aproximado de 4 millones de pesos a la municipalidad, por la venta de todos los lotes, pensábamos que no iba a ser ese monto, pensábamos que iba a ser menos, pero sí, que previamente esto, antes se compactaba. Estamos hablando de lotes, perdón, son motos. Lotes, motocicletas, motovehículos, motos, sí, sí, son motos. Motos 110, 125, 150. La mayoría, perdón, ¿erradicadas acá en la falda o en la zona? En la zona, por todos lados, o sea, bueno, después de eso te voy a comentar algo, se remató, fue todo un éxito, más de 250 personas, o sea, nos sorprendió, y bueno, por suerte, ya estamos haciendo el próximo remate, porque nos ha servido, la idea es también invertir, por lo menos esos montos que ingresan, en temas de seguridad también, seguir, tenemos ganas de comprar unos handys para los chicos, que ya están viejos, y esas cuestiones. Gonzalo, antes que siga, ya me lo había dicho en otra oportunidad, pero digo, ustedes pusieron en consideración esta cantidad de motos, ¿por qué? ¿Nunca fueron retiradas, ni pagaron la multa? Claro, la ordenanza regla esta cuestión, como decís vos, cometen una multa, no se paga, pasa el tiempo, a partir de una sentencia firme de 90 días, o sea, a partir de la sentencia firme que el juzgado administrativo de falta notifica, pasan 90 días, una vez que están 90 días, nosotros nuevamente hacemos una notificación al titular del vehículo y al infractor, avisándole de esta situación, que va a quedar a disposición la moto para remate, para compactación, para distintas cuestiones, que vayamos viendo en la marcha qué vamos a hacer. De esa forma liberamos los mismos depósitos. Y bueno, esta ordenanza nos dio eso, para que también regulemos nosotros el tema por decreto, si había que hacer alguna parte legal, o alguna parte operativa, y bueno, se logró, por eso te digo, logramos mandar notas al registro, que el registro nos habilitó, y ya están las motos bloqueadas, esperando para que salga el nuevo dominio. Ahora, bueno, recién viste que vino una persona a solicitar y pagar, justo estabas vos, esa persona pagó ya el 70%, porque en el remate era el 30%, más comisión de martillero, gasto administrativo, y el 2x1000 para el colegio de martillero, y ahora pagó el 70%, que tienen hasta el viernes, hasta el jueves para pagar, hasta el viernes también, le vamos a dar, porque hasta la mañana, horario de oficina, hasta las 10 le podemos dar. Una vez que tengamos eso, vamos a hacer un decreto, adjudicando las motos a cada uno, y con toda la papelería se le entrega al ciudadano, el ciudadano va al registro, trae el dominio nuevo, porque ya no queda el mismo dominio, cambia el dominio y arranca con un vehículo nuevo. Claro, un dominio nuevo y empieza a tributar y todas las cuestiones, nuevamente. Gonzalo me dice. Bien, prestar atención con esta nota, ¿no? Lo que está haciendo en este caso la ciudad de La Falda, con los controles vehiculares, con el secuestro de motocicletas, y con la eliminación. Directamente te pasan una máquina y aplastan los caños de escape que son secuestrados, los que no están en condiciones, los que hacen tanto ruido y demás. Hay ordenanzas por medio y ellos la están haciendo cumplir. Y en este caso fue el primer remate, la primera subasta pública que han hecho en la ciudad de La Falda, y se han sorprendido la cantidad de gente interesada por ello, y creo que dijo Murua que han recaudado algo de 4 millones de pesos en la cantidad de motocicletas que han vendido. Y está bien. Bueno, si esa es la solución, lo van a seguir haciendo. Y qué bueno sería que municipios, otros municipios de Punilla, copiaran esta ordenanza, ¿no? Bueno, les aconsejo siempre ver la nota completa de nuestro canal de YouTube. Es muy interesante la nota con el secretario de Gobierno de la ciudad de La Falda. Vamos a cambiar de localidad y nos volvimos a nuestro pueblo para disfrutar un poquito lo que fue esta peña folclórica al aire libre en esa noche del jueves hermosa en la cumbre. Después se puso un poquito ventosa, pero bueno, es la cumbre, ¿no? Estuvo muy linda. Disfrutamos parte de un buen folclore. Música 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 Si uno se pone a cantar, un coche no acompaña en cada vaso de vino. Música Combre en la cumbre. Cada 15 días, sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Llená el cupón y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos, 3548-590-183 y 351-367-8679. Música Minimercado del centro, encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení, visitanos, te vamos a sorprender. En López y Planes 256, La Cumbre. Vení, visitanos, te vamos a sorprender. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias y llega a La Falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias, urgencias y traslados sanitarios. Sanos y La Falda cuenta con guardia médica 24 horas, amplia gama de especialidades médicas, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales. Asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos, tu salud en buenas manos.